Delicioso y fácil pollo salteado con vegetales. Te encantará esta receta. En un sartén vamos a agregar aceite y también una cebolla fileteada. Condimentamos nuestras pechugas de pollo con ajo en polvo, sal y pimienta negra. También puedes utilizar consomé de pollo en polvo. Es muy fácil de conseguir y le da un sabor delicioso. Agregamos un chorrito de aceite para que se integre todos los condimentos. Después de unos minutos la cebolla ya habrá cambiado su color y la vamos a colocar en un plato. Agregue unas gotitas de aceite y también vamos a agregar dos pimientos rebanados. Lo freímos también unos minutos hasta que cambie de color y después lo reservamos en nuestro plato. Yo encontré estas setas deliciosas o también puedes sustituir por hongos. Las rebanamos, agregamos un chorrito de aceite también y las freímos. ¡Ay, esto queda delicioso amigos! Cuando ya estén listas las vamos a agregar a nuestro plato con todos los demás vegetales. Al final agregamos un poquito más de aceite y ahora sí vamos a freír las pechugas. Yo no sé si es mi idea pero a mí me gusta freír la pechuga completa y después rebanarla. Pero si tú prefieres puedes rebanar primero y freír después. Ya están listas las pechugas, ahora las rebanamos en pequeñas tiras y nuevamente lo llevamos al sartén. Ahora vamos a agregar también todos los vegetales que ya teníamos listos. Hora de condimentar. Vamos a agregar consomé de pollo en polvo para darle sabor a la verdura. También sal y pimienta. Si no te gusta alguno puedes omitirlo. Mezclamos hasta que todos los ingredientes ya estén completamente integrados. Algo así, que se vea jugosito. Yo lo acompañé con vegetales al vapor y con ensalada. Pero también puedes acompañarlo con tu arroz favorito. Esto se ve delicioso amigos. Ahora sí llega el momento de probarlo. Les platico que esta es una de mis recetas favoritas. La hago muy seguido porque es muy fácil de preparar y deliciosa. Si te gustó dale like y comparte.